La librería Herder Estamos aquí en la librería Herder, en la Ciudad de México, y tenemos el gran honor de tener con nosotros a Enrique Dussel. Justo acabamos de publicar este libro, una biografía introductoria, o una introducción biográfica, escrito por Jorge Zúñiga, que también nos hace gran placer de estar con nosotros hoy para hablar de este libro. Ya que se trata de una biografía, Enrique, le quisiera hacer la pregunta ¿Cómo llegó a la filosofía? ¿Cuándo decidió dedicarse a la filosofía? ¿Y por qué la filosofía? Buena pregunta. Yo era un líder estudiantil, presidente de mi centro de filosofía en Argentina, Chile, Brasil, los movimientos estudiantiles, como ahora el presidente de Chile, ha sido un líder estudiantil, y en la universidad era la escuela política por excelencia. Y yo entonces fui presidente del centro de estudiantes de filosofía, y ahí hice mi práctica, diríamos política, porque había que ganar elecciones, había que hablar, explicar lo que uno pensaba. Pero en esa época, antes todavía de llegar a la universidad, yo fui líder en el colegio secundario. Y ahí, cuando yo exponía, tenía que preparar mis temas. En esa época, formaba parte de un grupo que se llamaba Humanista, y que seguía el pensamiento de Mounier y de Maritain. Puede decir, cristiano o demócrata. Pero me daba cuenta que para hablar había que estudiar, y yo pensaba ser ingeniero agrónomo, y tenía mucha dedicación también al arte. Estuve en la Escuela de Bellas Artes dibujando, así que arquitecto o ingeniero. Pero, ante la dificultad a veces de exponer los temas, descubrí la importancia de la filosofía para declarar. Y entonces, de pronto, elegí eso, la filosofía para poder pensar y exponer lo que uno piensa. Y entonces, pues me formé por una cierta vocación política estudiantil. Y hice con mucho entusiasmo la carrera de filosofía completamente eurocéntrica, cinco años de griego, cinco años de latín. Yo leía Aristóteles, Platón en griego, y lo tengo todavía en los textos. Pero subrayando en griego, la colección de Becker, de toda la obra de Aristóteles, la leía en griego, y a Tomás de Aquino lo leía en latín. Y di un examen de lógica que me pusieron muy bajo nota, porque no quise estudiar tanto la lógica moderna, sino la de Juan de Santo Tomás, que fue un gran pensador tomista español de la segunda escolástica del siglo XVII. Puro latín. Y entonces, por eso estudié filosofía. Sí. Para ordenar mi cabeza y poder expresar lo que pensaba. Es muy interesante. Entonces, es un camino que empieza en la política y lo llevó a la filosofía, no como Platón de la filosofía a la política. Platón siempre fue. Que luego volvió a la filosofía. Que por poco lo matan o lo hacen en clavo en Siracusa. En Siracusa. En Siracusa, exacto. Sí, sí. Pues esto en Mendoza. De Mendoza hizo el salto a Europa para estar y doctorarse en Madrid. Y ahí empieza un largo camino por varios países, continentes. Finalmente en los últimos 40 años ya está en México. Así que una larga vida con muchas estaciones en muchos países. Para mí destaca una de estas estaciones en su vida. Que son los cinco años de los años 50 en Israel. Donde estuvo en Nazaret trabajando de carpintero. Que más allá de este trabajo obviamente tiene su significado casi simbólico. Trabajando de carpintero en Nazaret. ¿Cómo llegó a irse a Nazaret? Y claro, luego la pregunta. ¿Cómo influyó esto su camino intelectual, su pensamiento filosófico? Sí, esto tiene una larga historia de un joven. Mi posición en Argentina como líder estudiantil era un poco en la línea de la democracia cristiana. De Gasper en Italia, Andenauer en Alemania. La Pira en Florencia. Y entonces yo era un cristiano de izquierda diríamos. Y me llevó a hacer el doctorado en España, en la crón plutense, sobre el bien común. Era un tema ya de filosofía, pero filosofía política. Toco y no un agafón, dicen los griegos. Eran tres tomasos. Me fui a Salamanca a estudiar la segunda escolástica española del siglo XVI. Al terminar mi doctorado, yo dije, tengo que clarificar mi posición cristiana. Y estando en París, vi una exposición en Montmartre, que tenía una beca de un mes para practicar un poco el francés. Había estudiado el francés en el colegio, pero no sabía ni decir bonjour. Sino que me llevó a practicar de pronto el francés. Y en Montmartre vi una exposición de Charles de Foucault, que fue un místico francés, que se fue a Tierra Santa para vivir lo que él llamó el misterio de Nazaret. Aunque no estuvo en Nazaret, sino en Jerusalén. Y yo, mi padre me había enviado 100 dólares para ir a un campo de trabajo en Alemania, que de París iba a salir para Alemania. Y tenía 100 dólares. Pero me dije, no voy al campo de trabajo, me voy a Israel, en París, y con 100 dólares. Pues llegué con 100 dólares de París a Jerusalén. Un dólar por día era mi budget. Una baguette grande de pan, un huevo, un litro de leche y autostop. Yo atravesé toda Alemania, me fui a Italia, llegué a Roma, porque ya ves Florencia. En Napoli tomé un barco turco que iba al oriente. 46 dólares era lo único que me quedaba. Lo compré sin derecho a comer. Así que tuve que pedir limona peregrino a Tierra Santa. Y salió el barco diez días después. Desembarqué en Beirut. De Beirut, autostop, hasta Damasco. Que eran magníficas ciudades. De Damasco a Amán. Y entré en Jerusalén, en Israel, y me fui a Nazaret, donde había estado un tal Jesús. Y entonces hablé con una cooperativa palestina cristiana en Israel. Y les pedí un poco de información. Y pidiéndoles si yo podría volver el año siguiente, después de mi doctorado. Porque esto fueron las vacaciones del año 59. De volver a Nazaret. Entonces de ahí me volví ya, pudiéndome pagar el pasaje. Porque trabajé de obrero un mes y medio en Nazaret. Y ya después también con mis becas que tenía del Instituto Hispánico en España. En la época franquista. Pero mi tesis era sobre Jacques Maritain. Por decir que era demócrata, aunque cristiano. Pero no franquista de ninguna manera. Y entonces me instalé en Israel durante dos años. Del 59 al 61. Solo dos. Dos. Tú dijiste sí. Y era con la idea de que el pensamiento griego no me explicaba qué era yo. Porque el cristianismo no era griego. El cristianismo era semita. Entonces yo sabía el griego y el latín. Pero no sabía el hebreo. Y me interesó estudiar la hebreo. Entonces me fui a Israel, carpintero, ocho horas por día. Una experiencia manual. También con la idea de estar junto a los pobres. Primero los pobres. Habla hoy en la política mexicana. Pero era mi consigna que está en mi tesis doctoral. Primero los pobres. Siguiendo aquello de bienenturado los pobres. Y entonces me instalé dos años en Nazaret en una cooperativa de construcción. Ellos recibían de la Istadrux, el sindicato obrero de Israel, dinero para comprar los materiales. Pero eran palestinos que hacían sus cargas. Y era una cooperativa que se autoproducía sus cargas. Y yo me integré a esa cooperativa durante dos años. Pero tomé también seis meses para estudiar el hebreo, entre otras cosas, el curso de Elef Milim, las mil palabras, en el lago de Tiberias. Y fui pescador en el lago. Y tirábamos las redes. Y yo pasaba junto a Cafarnaúm. Y vivía todos los textos del Nuevo Testamento en su lugar. En Jerusalén, en Nazaret. Ir caminando a Canaán para el casamiento donde se transformó el lago Andino. Y en un día yo podía caminar de Nazaret hasta el lago. Eran 40 kilómetros. Había un buen paso. Y la vida del fundador del cristianismo fue en un espacio muy pequeño. Sí. Porque se podía transitar muy rápido. Dos días de camino uno podía ir de Nazaret hasta Jerusalén. Y ese fue el horizonte del Nuevo Testamento. Entonces, el hebreo más el hireno, más el conocimiento de la tierra, me dio una nueva visión. Y por eso, que cuando me decidí ya después de dos años dije, ahora tengo que volver. Volver a Europa y América Latina. Y volver entonces a mi vida intelectual. Pero esos dos años de trabajo manual duro con compañeros árabes. Que me tocó que uno me invitara una tarde a ir a su casa y dormir y comer con él. Y su casa era una cueva. Como hace 5.000 años. Con un tepetate en el suelo. Que se dormía en el suelo. Con su madre y él y yo, tirados en el suelo. Comimos un pescado a la manera de los últimos 5.000 años. Calentaban una piedra, ponían el pescado arriba y se lo comían. Con un cafecito turco. Entonces, fueron unas experiencias brutales. Porque había que borrar muchas cosas de la vida pasada. Y salí entonces, después de esos años, libre. A pensar todo de nuevo. Y entonces me instalé en Francia. Porque con un profesor de Lobaina, Utard. Muy conocido, François Utard. Que conocí en Madrid. Pues me instalé en Francia. Cuatro años. Y trabajé de bibliotecario en una biblioteca. Entonces tenía justamente como responsabilidad comprar los libros para la biblioteca. Entonces estaba yo metido en el mundo bibliográfico. Y me escribí mi primer trabajo. Allá por el 61. 1900. El humanismo semita. Que como tenía el hebreo. Podía partir de la tradición semita. Que empieza con los acadios. Con Babilonia. Con los fenicios. Y con Egipto en gran parte. Y las tribus palestinas. Entre las que se encontraba Israel. Era todo un mundo que en la universidad se ignora. Y en la filosofía que es el etnocéntrico. Y con eso no se puede conocer lo que es el cristianismo. Porque el cristianismo en los tres primeros siglos era judío. Y el primer siglo era una secta judía. Y no tenía ni conciencia de fundar un nuevo grupo. Y todos los cristianos eran del grupo del Mesías Jesús. Y ellos se llamaban mesiánicos. Cristian hoy viene de Cristos. Y Cristos viene del Mesías. Que es el consagrado con aceite. Y entonces los cristianos en realidad son los mesiánicos. Y eso se vive. Entonces escribí mi primer libro así en Israel. Y al mismo tiempo que seguía los cursos en la Sorbona. Con Paul Ricoeur. Que era muy en la línea de lo que yo había hecho en la universidad. Porque Paul Ricoeur es el evangélico protestante. Y que habla del texto. Pero está pensando en la Biblia. Y es un gran filósofo del siglo XX francés. Llegué a ser una gran amistad también con Claude Tremontain. Que escribió obras también muy interesantes. Y de ahí un amigo me invitó a ir a Alemania a su casa. A Mainz. Y descubrí un instituto de historia de la iglesia con Joseph Lorz. Y me dije. Podría yo venir como becario a Alemania. Y me dieron una beca para un instituto de historia europea en Maguncia. Mainz. Pero yo le dije al profesor. Mire usted es especialista en Lutero. Pero yo me interesa más trabajar el siglo XVI. Pero si usted me lo permite. En América Latina. Que no tiene nada que ver con el luteranismo en el cual usted trabaja. Y me dio un permiso. Entonces hice una tesis en la Sorbona. Pero siendo miembro de un instituto en Alemania. Aprendiendo la alemana y siguiendo las clases. Entonces me metí a teología como laico. Y tuve a Ratzinger de profesor. A John Waltz. A Metz. Y a los grandes de Mainz. De Muenster. Entonces me traje a Muenster. Donde conocí a mi señora actual. Y padre de mis hijos. Y que llevamos más de 50 años casados. Ella es Johanna Peters. Strickman. De una familia campesina de Varendorf. En Alemania. Y entonces. Pude hacer una síntesis. Entre el pensamiento semita. Y el segundo libro. Fue. El convertir mi tesis. Sobre el bien común. En el humanismo helénico. Y comparé entonces la antropología. Semita. Y la antropología. Griega. Y entonces. Era toda una hipótesis. De que una era. Manera era pensar en griego. Y otra manera era pensar en semita. Como Pablo de Tarso. Pero las palabras engañaba. Soma. Porque la palabra. Soma. En. Griego. Es cuerpo. Pero la palabra. Basar. En hebreo. Significa. Se traduce. Por. Carne. O. Sarx. Y entonces. No tiene nada que ver. La. Carnalidad. Del pensamiento. Semita. Con el cuerpo. Griego. Porque los. Semitas. No tenían. Almas. Y no tenían. Inmortalidad. Tenían. Muerte. Y resurrección. Y en eso. Se equivoca. Hasta. Levinas. Que. Después. Voy a descubrir. Por qué. Hablan de. Inmortalidad. Como si fuera un pensamiento. Semita. Y no. Para los. Semitas. El muerto. Muere. Y resucita. Como. Su totalidad. Carnal. No hay inmortalidad. Del alma. No hay dualismo. Es una. Unidad. Material. Estamos. Los griegos. Con la hipótesis. Más bien. Indostánica. Del alma. Piensan. Que el cuerpo. Es. Negado. Y complotino. Tenemos. El origen. Del mal. El pecado. Original. Es. Haber caído. En un cuerpo. Y el cuerpo. Es el origen. Del mal. Y la sexualidad. Y una cantidad. De cosas. Que los. Los. Semitas. No tenían. Entonces. La comparación. De esos. Me hizo escribir. Un tercer tomo. Pero con. Dos mil. Notas. Que. El dualismo. La antropología. De la cristianidad. Desde el siglo tercero. En adelante. Empiezan a surgir. Tratados. De la inmortalidad. Del alma. Entre los cristianos. Y eso. Es una herejía. Porque. El. El pensamiento. Semita. No tenía alma. Ni tenía inmortalidad. Tenía resurrección. Y había habido tratados. De la resurrección. No. Pero de ahí en adelante. Empieza. A faltar eso. Entonces. Muestro. Como. El cristianismo. Que era. La cristiandad. Que apoyaba. El imperio. Y ya no era perseguido. Por el imperio. Se invirtió. Y se transformó. En el dualismo. De la antropología. De la cristiandad. De la cristiandad. Y entonces. Yo digo. Desde el siglo III. En adelante. No doy cuenta. De ese cristianismo. Invertido. Que es. Herético. Con respecto. Al cristianismo. De los tres primeros ciclos. Que era. Ese. Mesiánico. Cristiano. Eran. Los. Mesías. Sí. Los. Que seguían. Al. Mesianismo. De un. Tal. Jesús. Y se separaron. Después del primer siglo. De la sinagoga. Porque antes. Había sido. Una secta interna. De la sinagoga. En la cual. Pablo de Tarso. Había predicado. El mesianismo. De Jesús. Sí. Tenía una interpretación. Completamente. Distinta. Del cristianismo. Y entonces. Con todo eso. Pues. Fue para mí. Una experiencia. De diez años. De. Lograr. Una visión. Completamente. distinta. Que después. Vamos a llamar. Teología. De la liberación. Y en filosofía. Y el grupo. Escanono. Y otros. Llamamos. Filosofía. De la liberación. Pero que. Significaba. Una. Arqueología. De. Cinco mil años. Sí. Porque. La cuestión. Ya empezaba. En los textos. Las pirámides. Sí. Donde. La ética. La ética. Y es el tema. De Jorge Zúñiga. En su tesis. La ética. No era. De las virtudes. Del alma. Sino. De las exigencias. De la corporalidad. Tuve hambre. Me diste de comer. Tuve sed. Me diste de beber. Estaba desnudo. Me vestiste. Estaba. Sin casa. Me hospedaste. De todas. Exigencias. No materiales. Sino de la corporalidad. Y esa es la ética. La ética. Materialista. De paso. Cuando voy a leer. Después a Marx. Y con la hipótesis. Que me dio el del cámara. De. Habría que hacer lo que Tomás de Aquino hizo con Aristóteles. Leer a Marx. Es decir. Transformarlo. Para que nos sirva a los cristianos. Entonces. Empecé a leer a Marx. Desde. 1837. La carta. Al padre. Y lo. Lo fuimos leyendo. En 15 seminarios. En la UNAM. Sí. Con un grupo de 40. 40. 50 estudiantes. Y al leer a Marx. Yo decía. Bueno. ¿Cuándo va a ser heterodoxo. O contrario al cristianismo. Y lo fuimos leyendo. Y lo terminé. Cinco tomos. Y no había ninguna. Contraposición al cristianismo. Porque el ateísmo de Marx. Era. Justamente. El ateísmo de los cristianos. Que iban por. Iban. A los circos. Acusados de ateos. De todos los dioses. Romanos. Como eran. Porque no aceptaban ningún dios romano. Ni al emperador. Ni al emperador. Y por eso iban a los circos. Por ateos. Y Marx dice. Si los esclavos son liberados. El ateísmo no tiene más función. El ateísmo tiene función. Cuando el faraón es Dios. Y tiene esclavos. Y Dios justifica la esclavitud. Pero si los esclavos se liberan. Para que voy a decir. Que el faraón no es Dios. Si ya se ha liberado. No necesito. El ateísmo. Y entonces. El ateísmo de Marx. Y yo escribí un artículo. En 1970. El ateísmo de Marx. Y los profetas de Israel. Los profetas de Israel. Eran ateos. De todos los dioses romanos. Como Marx. El ateo es el capital. Y en el 1874. Marx dijo. El tonto este. El vacunino. Porque se las tenía. El. 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 Me quiere meter a la internacional. Una asociación de ateos. Socialistas. No voy a dejar entrar al ateísmo. Porque es un problema teológico. Que me dividen los obreros. Marx estuvo en contra del ateísmo. Y es. Yo lo he publicado. Y nadie me lo ha refutado. Porque. Dice Marx. El Kaisers. Habla de que es un. Reino cristiano. Y por eso lo expulsa Alemán. De Alemania. Y Marx dice. Lean San Agustín. Y lean los padres de la iglesia. Sí. Y díganme. De donde se cae. Un estado cristiano. El estado cristiano. La cristiandad. Que invirtió. Al cristianismo. Profético. Y entonces. Yo dije. No. No encuentro ninguna objeción. El Marx. Es materialista. Porque. Apoya la corporalidad viva. No es ateo. Sino al contrario. Acepta. El ateísmo. Pero de los dioses falsos. Del capital. El dios de Hegel. Y. Si. La religión es obvio del pueblo. Porque es la religión de Hegel. Que es una. Religión de dominación. Eso es el obvio. Pero no el cristianismo crítico. Que él aprobaba. Entonces. Había invertido todo. Y. Entonces. Eso. Fue. La respuesta. Del fruto. De haber estado. En. 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 se me escapa ahora el nombre a Murabi y eso es semita no la mujer mía sino la viuda la mujer del otro no mi hijo sino el huérfano no el rico con el cual pueda estar bien sino el pobre entonces esa es la exterioridad que después ocurre en Levinas y entonces hago todo en la historia filosófica completamente todo eso fruto de los dos años de Israel Nazaret en Israel muy 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 interesante fascinante esta comprensión del materialismo desde una ética material ética corporal que así por supuesto no existe en Platón por ejemplo que hemos citado antes a tú dijiste corporal habría que decir carnal sí carnal porque precisamente la corporalidad porque la ética es dar de comer al hambriento dar de beber al sediento y alguien diría pero eso es muy material sí claro pero si tú no comes te mueres y eso es el punto de partida y es la tesis de Jorge que muestra que la vida es el origen de todo pues me lleva esto a Jorge que como hemos dicho que se ha publicado este libro la primera la única biografía sobre Enrique Dussel escrito por un amigo un alumno un defensor diría un colega Enrique Dussel y un colega por supuesto no el el subtítulo de este libro que se ha publicado en en España en México y en Argentina para decir esto que hay ediciones en al menos tres de los países que han marcado la biografía de Enrique Dussel el subtítulo es Retratos de una filosofía de la liberación obviamente hablamos de una vida larga de un pensamiento muy extenso pero aparecen nombres ya hemos escuchado el nombre de Levinas otro nombre importante en el pensamiento de Enrique Dussel es Heidegger y es Marx que también hemos hablado ahora de Marx Jorge ¿cómo dirías que se relacionan estos tres nombres con el pensamiento del gran maestro Enrique Dussel? Bueno creo que son tres filósofos que para empezar se quedan en en la filosofía de Dussel pero ciertamente en el caso de Heidegger pues va a ser si bien le va a permitir a la filosofía de Enrique Dussel poder a través de esta ontología explicar el mundo también va a ser sin embargo con Levinas y con Marx dos autores que le van a ayudar a criticar los horizontes y los límites del mundo esto que se escucha en abstracto muy en un discurso ontológico hay que pensar que Dussel desde el comienzo de su filosofía siempre le interesó aterrizar su filosofía hacia lo concreto hacia los mundos cotidianos de la vida entonces la política la economía y en ese sentido una clave importante de la filosofía de Dussel es la publicización de la ontología entonces que está muy marcado en el libro que ahora se publica en Herder esta politización de la ontología para Dussel es importante y en abstracto digamos en el nivel de la filosofía teórica Heidegger es importante para mostrar que ese mundo que es la totalidad como los entes se entienden dentro de un mundo pero posteriormente cuando esa totalidad es dominadora es excluyente niega la alteridad la otredad la cual hace referencia a Dussel desde Levinas entonces ahí es donde empieza a aparecer Levinas y posteriormente Marx de hecho en el libro está muy bien expresado y además también el mismo Enrique Dussel escribe en el epílogo incluido en este libro que para él son descubrimientos Levinas y Marx son descubrimientos ¿por qué son descubrimientos para Enrique Dussel para su filosofía? porque le permiten hacer la crítica a la ontología pero recordemos que es la politización de la ontología ya encontramos en Levinas encontramos en Marcuse encontramos en Marx esa crítica a la ontología pero desde una politización de la ontología entonces Dussel le va a ayudar Dussel va a pensar siempre el mundo como el mundo colonial y es algo que también creo que el lector puede encontrar en el libro que Dussel siempre estuvo pensando en la colonialidad del mundo entonces ¿por qué? porque él se sitúa desde la perifera de este mundo colonial que ya tenemos más de 500 años entonces son tres autores que de diferente forma van a ser importantes para la filosofía de Enrique Dussel dicho de otra forma y a lo mejor de una forma más breve Heidegger Levinas y Marx son importantísimos o referentes teóricos importantes para entender posteriormente la filosofía de Enrique Dussel pero desde esa perspectiva crítica como crítica a la ontología política o bien como crítica al mundo colonial Sí por supuesto Ya hemos hablado de la filosofía de la liberación lo llevan en el título el libro la filosofía de la libertad es una filosofía de la liberación te lo pregunto a ti ¿nos puedes resumir en pocas palabras qué es esta filosofía de la liberación? La filosofía de la liberación es un discurso filosófico situado desde la periferia del sistema mundo desde las periferias desde lo que ahora se llama el sur desde el sur desde el sur global y eso es algo que también me gusta enfatizar de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel muchas veces se piensa que solamente latinoamericana o latinoamericanista y no justamente como lo acaban de como está escrito desde los primeros capítulos en el libro y como lo acaban de ustedes platicar en la conversación Dussel está pensando también desde el mundo semita que ya es un mundo más allá del mundo europeo entonces Dussel posteriormente va a tomar esta empresa de introducir América Latina en la historia pero ya tendría como referencia el mundo semita entonces Dussel empieza desde muy joven a pensar desde el sur global el mundo semita latinoamerica después se va a sumar a África después en obras posteriores va a pensar desde la China le va a interesar la filosofía china el pensamiento chino entonces eso es la filosofía de la liberación al menos en el acento que le da Dussel es una filosofía global pero pensada desde el sur del globo y aquí sí me gustaría tal vez remarcar que es el acento que vamos a encontrar en la filosofía de la liberación de Dussel porque como también se explica en el libro hay diferentes autores la filosofía de la liberación es un movimiento amplio con muchos autores con muchas filósofas también incluidas y cada uno cada una le va a dar su propio acento me parece que en el caso de Enrique Dussel es esta parte de un discurso resumiendo la respuesta como un discurso filosófico situado desde el sur global y eso significa desde la exterioridad del mundo hegemónico eurocéntrico colonial se habla mucho del eurocentrismo ya hemos escuchado la palabra si la periferia es el sur global se piensa Europa como el centro pero no es Estados Unidos hoy el centro y no está Europa al punto de convertirse en parte de la periferia ¿se podía decir así? No en este momento estamos en una hecatombe geopolítica porque a partir de las categorías de la filosofía de la liberación se puede hacer una interpretación de primero la pandemia y luego la guerra de Ucrania totalmente distinta de la versión oficial norteamericana pero también de la Deutsche Welle o es decir de la visión europea y alemana los los alemanes están aterrorizados ante el frío que se les viene sin gas ni petróleo ruso pero la causa de eso es Putin y no piensa que es Estados Unidos que lo que está haciendo Estados Unidos es atacando económicamente a Putin que le puso la OTAN en la frontera con una derecha nazi que se está propagando por Europa y que en Italia ahora ya casi es Mussolini y no hablan de esos temas los europeos y lo que pasa es que han sido satélites norteamericanos porque los americanos tenían las bombas atónicas para protegerlos y entonces ellos gastaron un poco en armas para defenderse ante Rusia y se les dieron la responsabilidad de Europa a Estados Unidos pero ahora de pronto se enfrentan a Estados Unidos porque su enemigo es el que lo ha puesto en cuestión porque les exige que compren cosas en Estados Unidos porque Estados Unidos inventó como castigo a los rusos que no compren gas ni petróleo y los rusos pues se la venden a los chinos y a los mil cuatrocientos millones de hindúes y no tienen problema el rubro todavía se valoriza y el Deutsche Bank se viene abajo y los alemanes ahora y los europeos dicen ¿cómo? Estados Unidos nos protege y ahora nos está explotando porque está vendiendo mercancías que no puede vender a nadie y se las vende tres veces más caras a los europeos pero llega un cinismo tal que ahora el terrible el dictador venezolano empieza a ser no tan malo porque ahora necesitan el petróleo de Venezuela eso suena ya ridículo pero la Europa tiene que de pronto abrir los ojos y entramos en una versión nueva geopolítica donde la primer potencia industrial de la tierra es China donde se producen con los obreros chinos las mercancías de las transnacionales alemanas y europeas los Estados Unidos la gran industria es la industria armamentista y tiene que hacer una guerra después de otra y empezó con Irak y después Irán y después Siria y después Libia Libia y sigue destruyendo países y ahora está destruyendo Ucrania y las armas se venden pues muy bien y los ucranianos están recibiendo armas pero cuidado va a tener que pagarlas hasta el siglo 23 los emprésticos toda la interpretación es falsa porque no se comprende eso de manera crítica que realmente es la crisis del imperio norteamericano y también la crisis de Europa el eurocentrismo se vino abajo y ahora surgen nuevas potencias que eran parte del sur como los chinos pero cuidado los chinos hasta el siglo 18 era la primera potencia industrial empezaron la revolución industrial antes que Inglaterra inventaron el papel en el siglo 4 en el 6 de imprenta el acero en el siglo segundo mil años antes que Europa producían papel moneda y después entró en crisis hace dos siglos apenas y vuelve y no es un milagro sino que es una apuesta ahora en condiciones de un socialismo pero cuidado es un capitalismo por otra parte pero cuidado porque el capital financiero está en manos del estado los bancos no son privados y entonces tiene una cantidad de dinero que puede hasta comprar el puerto de Hamburgo y ahora se lo vendemos o no se lo vendemos la filosofía de la liberación tiene las categorías para entender lo que nos está pasando y decir el neoliberalismo ha sido falsado o falseado diría Popper por la pandemia porque ellos potenciaron el mercado y decían estado mínimo pero el estado era el que ahora podía terminar con la pandemia porque no era negocio ponerse a sanar a la gente del virus del COVID-19 entonces se le ha venido abajo el neoliberalismo por la pandemia porque necesitamos garantizar un buen estado que defienda al pueblo que no sea sin embargo anarquista para disolver al estado porque entonces el pueblo quede sin defensa pero que no sea derechista como un fascista al cual están apoyando ahora los Estados Unidos al fascismo europeo todo esto supone una filosofía que tenga otra visión que la el concepto no, no por supuesto y yo como europeo digo que Europa no cuestiona el discurso estadounidense precisamente porque no ha entendido que se está convirtiendo o ya se ha convertido en periferia para utilizar este término entonces en esta situación yo creo y por eso también vemos este este libro y otros que estamos publicando en Herder de autores y autoras de América Latina porque yo creo que intuyo más bien que ha llegado un momento en el que Europa debe aprender de la de la periferia y debe entender lo que es por ejemplo la filosofía de la liberación y en ese sentido una pregunta que hemos hablado de la ética ¿cómo se llega de la filosofía de la liberación a una ética de la liberación? No, lo que pasa es que desde el primer paso de la filosofía de la liberación dijo dijo que la ética es la filosofía primera y eso lo dice Levinas pero lo dice también la filosofía de la liberación yo fui alumno en España de Ragura hice mi tesis sobre ética y he trabajado desde 19 años ética estos últimos 70 años 70 años él le dio todos los clásicos en su lengua y la filosofía de la liberación es y dice la ética es la filosofía primera pero la política es la ética social no es ética y política la política es ya ética pero de la comunidad y son los mismos principios pero en uno abstracto la ética darle gomera al hambriento y en la política tener un estado que pueda proveer alimento al pobre pero son los mismos principios cuando terminé de construir la nueva ética gracias a Apple que me agregó el principio material de validez y tenía yo el principio material gracias a Marx la vida la vida que se reproduce por el la el acuerdo de la comunidad democrática hace válido pero en política la validez formal de la ética se transforma en legitimidad y entonces claro es una filosofía primero práctica y luego viene la antología y la lógica y la antropología y ahora estoy exterminando una estética de la liberación que planteo los mismos hipótesis el otro de Levinas el otro en la exterioridad además de ser otro pobre y explotado es además feo o es decir un africano es feo una mujer tiene que ser esbelta blanca rubia de ojos azules y si aparece una africana bajita de buena forma labios abultados sensuales una nariz chata unos pelos rondulados unos ojos negros eso no está según los tipos de belleza vigentes es fea y esa es una estética entre las dominaciones está la dominación estética Hollywood contra el cine hindú que toma lo propio como belleza y que están o más numerosas las películas que se producen en la India que las de Hollywood pero no son las que nosotros vemos no nos llegan así que es una de una ética del otro de lo distinto una estética de lo distinto del otro de lo otro y todo ya se puede repensar en esa lógica y es toda la filosofía hay una lógica de la analogía y en eso de los canones no es una lógica de la identidad y la diferencia de Hegel es una lógica de la semejanza y la distinción y vamos hacia un mundo no un mismo idéntico donde hablemos inglés y el único clásico es Shakespeare sino vamos a un pluriverso donde las culturas siguen cultivando su tradición pero en diálogo y aprendiendo infinitamente de la experiencia de las otras culturas vamos a una transmodernidad no una ¿cómo le dicen? postmodernidad para mí la postmodernidad es una etapa de la modernidad eurocéntrica la transmodernidad es un mundo pluriversal no universal analógico no de la identidad entonces también tiene una lógica distinta es toda la filosofía que hay que pensar de nuevo todo eso es muy 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 interesante pero me gustaría volver a hacerle una pregunta a Jorge después de haber estudiado tanto el pensamiento y la obra de Enrique para ti ¿dónde está la actualidad de su de su pensamiento? la actualidad del pensamiento de Enrique Dusser está en que se actualiza conforme la realidad va avanzando ahorita acaban de ustedes de platicar de Estados Unidos ya como el centro ya no es Europa solamente Estados Unidos y entonces eso implica una actualización también de la perspectiva del enfoque de las categorías de conceptos también de los propios objetivos de la filosofía porque eso es uno de los distintivos también de la filosofía de la liberación de Enrique Dusser que siempre busca la practicidad que esta filosofía sea algo práctico entonces por ejemplo para ejemplificar hoy en día Dusser hay un tema que ha sacado recientemente es el de la segunda emancipación y en la segunda emancipación ya no es en el caso de América Latina frente a las coronas europeas sino es precisamente la emancipación del imperio estadounidense que además a lo mejor en el caso de México es nuestra frontera y tenemos el fenómeno lo tenemos de inmediato casi espacialmente pero es un asunto que está que afecta todo el globo geopolítico para poner un ejemplo el caso del neoliberalismo que es una ideología como la alianza de Inglaterra a Estados Unidos y Estados Unidos lo implementa en América Latina pero hoy en día Grecia ha sido asfixiada por políticas neoliberales que se llevaron en Europa y desde Alemania entonces el neoliberalismo por ejemplo como una de las ideologías de esta alianza de Estados Unidos e Inglaterra pues está afectando ya antes pensaba en los años 70's 80's pensábamos que el neoliberalismo afectaba solamente a América Latina no ya es un neoliberalismo ya casi casi acaba con América Latina y continuó geopolíticamente hacia Europa y bueno lo ha hecho la explotación en África y en la periferia nuevamente entonces esto es nada más para ejemplificar cómo el pensamiento de Enrique Duce se actualiza al día está al día es una filosofía que acompaña a la historia que conforme va la historia la acompaña evidentemente y eso también está expresado en este libro que publicamos en Herder la historia y la realidad siempre van a ser infinitamente más rápida que el pensamiento pero el pensamiento tiene que esforzarse a tratar de ayudarnos en comunidad a entender la realidad que estamos viviendo entonces me parece que por esa razón es actual el pensamiento y la filosofía de Enrique Duce porque es una filosofía que acompaña nuestra historia quisiera acabar con una última pregunta ¿puede la filosofía cambiar el mundo? no es la única causa del cambio pero es un momento del cambio llegar a una teoría es pedagógicamente esencial porque se puede formar las nuevas generaciones con una nueva interpretación de la historia de la sociología de la ciencia de la tecnología y de todo de todo y entonces es necesario una filosofía y se ha dado siempre aún entre los chamanes de tribus muy primitivas que no son tan primitivas porque son humanas irracionales Aristóteles no dijo hay que pasar del mito lobo dijo es de los filósofos los que aman la sabiduría crear los mitos al contrario de lo que decían en las facultades el filósofo es el que crea los mitos porque los mitos son el mundo del sentido que el ser humano da a la realidad empírica que como un hecho no tiene intrínsecamente sentido sino se lo pone el ser humano y esa es la creación el mundo griego fue inventado por los indoeuropeos y el mundo de los indígenas de México Tenochtitlan viene cruzando Bering desde el Asia de lo que yo llamo el núcleo ético mítico del norte de Mongolia el concepto de núcleo ético mítico es de Paul Ricoeur y lo escuché en la Sorbona cuando enseñaba el principio del mal en el mito prometeico y en el mito adámico eran dos grandes mitos pero había otro mito que él no habla porque el prometeico es indoeuropeo y el semita es adámico el mito del norte de Mongolia no de un principio primero Toen de los indoeuropeos y aún del padre creador del mundo de los semitas sino un principio dual dos no uno mujer varón y lo representan en un círculo con una S el dream drum el bien y el mal y los dos principios que se juegan y varón mujer y Krikenberg un alemán tiene un libro clásico de todas las religiones de América desde los esquimales a los indios onas en América y todas las culturas tienen origen dual y en Nahuas México se llamaban Ome Teotl Ome dos Teotl divinos es lo mismo que Ketzal las plumas del Ketzal es lo divino Ketzal pero a su vez del los dos del dos y entonces vemos que hay tres núcleos éticos míticos que dan sentido a la existencia y del cual se derivan todos los pensamientos de la tierra y las civilizaciones posteriores sin filosofía no hay cambio histórico y sobre todo que teniendo una comprensión ideológica pensada creada como sentido forma a la juventud a la nueva generación en esa visión que hace posible el mundo la filosofía no por ser filosofía pero existió en todas las culturas y digo los chamanes son los filósofos no hay que ser griego y eso es otro de los mitos en sentido negativo de que la filosofía empieza en grecia en los presocráticos ocho siglos antes de cristo cuando el pensamiento de lo en egipto empezó cincuenta siglos antes de la era común no ocho y la ciudad de atenas fue fundada por los egipcios y palas ateneras es el nombre de la diosa de SAIS ciudad egipcia y entonces desarmo toda la historia que nos enseñan todas las universidades eurocéntricas de la tierra incluyendo Harvard Londres París Madrid y Roma y explico por qué los chinos resucitan de entre los muertos después de dos siglos de crisis pero tienen un potencial fenomenal detrás pero que se ignora y entonces creen que es un milagro habría muchísimo más que decir tendría yo muchísimas más preguntas que hacer pero yo creo que por el momento con esta frase sin la filosofía no cambia el mundo podemos acabar esta esta conversación muchísimas gracias Enrique muchísimas gracias Jorge por escribir este libro y por estar con nosotros aquí hoy y por esta muy 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 interesante conversación muchísimas gracias a todos que nos están siguiendo un saludo un saludo un saludo Gracias.